Desde Pucallpa y ya que para el año son anfitriones ustedes de la Expa Amazonia. Si, si, estamos como anfitriones al parecer para el próximo año que viene y con nuestra agrupación que estamos acá, nos entienden muy felices porque hemos venido a dejar para ustedes nuestra música de acá de la región de Ucayali, Pucallpa. Esa cultura rica. Esa cultura riquísima, de otras mujeres calientes, como también de acá de Tarapoto. Por el sol. Sí, sí, fue de muchos solos. A ver, a ver, cada uno, vamos a tocar. A ti te dicen el hombre serpiente, el hombre serpiente. ¿Por qué? A ver, demuéstralo así nomás. Ay, ay, ay. El hombre serpiente. El hombre serpiente. Palpa, Perú y el mundo. Ahora en Tarapoto. Ahora en Tarapoto. A ver, esta guauí está. Esta guauí está, qué lindo guauí está. Eso que nos han quitado. A mí es con fiebre, está primo. O está caliente. Es una mujer caliente. Es una mujer caliente. ¿Cuál es tu nombre? Caelita Ortiz. Caelita Ortiz. ¿Tú, ahoguesito? Brando Gratelli. Brando Gratelli. Ahí está. ¿Tú, premito? James Linder, para Pucalpa, Perú y Tarapoto. ¿Tú, premito? Jorge Chavano. Jorge Chavano. ¿Tú, premito? Oscar Chavano, director de Los Moyacos. Director de Los Moyacos. ¿Tú, premito? ¿Tú, premito? ¿Tú, premito? ¿Tú, premito? ¿Tú, premito? alen a su cont backup. ¿Tú, premito? Bienísimo que todo lo edad Más, pílgoro que juste desvío a Natarín, México, México, México. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!